Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias Violeta Romero, con quien estaremos conversando sobre la conservación del patrimonio paleontológico de México. Bienvenidos. Hola, Violeta. Hola. Tengo que cambiar mi cámara. Ya. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias. Ok. Bueno, yo contenta de tenerte aquí esta tarde. Seguro que tenia una charla súper interesante. Bueno, pues, en lo que se van uniendo más amigos, te voy a presentar. Sí, gracias. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres maestra en ciencias por el posgrado en ciencias biológicas. Tu campo de trabajo inicial estaba enfocado en el estudio de paleombientes del Pleistoceno o Loceno, empleando ostracodos lacustres. Tienes la especialidad en museografía en Escuela de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. A partir de 2008, eres técnica académica en la Colección Nacional de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, donde realizas actividades curatoriales de los ejemplares abergados en cada una de las colecciones que la conforman, y las cuales van desde el acceso y el manejo de ejemplares, actividades de conservación, preventiva, manejos de base de datos y atención a usuarios. Has participado en diversos congresos, tanto nacionales e internacionales, relacionados con temas de la colección. Colaboras con temas de divulgación para estudiantes de licenciatura y posgrado sobre la importancia y la necesidad de mantener colecciones científicas y el trabajo que en ellas se realiza. También diriges el programa de servicio social que se realiza en la colección y eres profesora de asignatura de la materia de paleobiología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sí. Todo eso, Iole. No es tanto. No, pero ahí vas, ahí vas. Bueno, Iole, pues antes para ir iniciando esta súper interesante charla, ¿nos podrías contar un poco de ti, de qué fue lo que te motivó a estudiar biología? Claro que sí. Bueno, pues, en realidad, yo creo que fue como una vocación inculcada por mis padres. Que mi mamá y mi papá son biólogos. Mi papá era biólogo, mi mamá es bióloga. Y entonces, bueno, en la casa, pues comíamos biología, ¿no? O sea, teníamos todo a la mano, todo era biología, biología, biología. Y yo creo que desde chiquita, pues, de alguna manera como que se me metió ese gusanito un poquito, ¿no? Ya más adelante, en la carrera, digo, en la prepa, ¿no? Cuando ya tenemos que escoger área, pues no, o sea, como que no, fue algo como muy adivinado. Dije, bueno, pues biología, me gusta la biología. Este, me gusta, me gustan varios temas, me interesan. Y además, porque descarté muchas otras cosas, ¿no? No me gustaba como el área de las matemáticas. O sea, no eran complicadas, pero no me gustaba. No me gustaba el área de sociales en ese momento. Decía, ay, no, qué feo. O sea, no me gusta la biología, no me gusta todo eso de actuaría, de artes. Para las artes soy muy mala. Entonces, como que también fui descartando, ¿no? Dije, bueno, esto no me gusta, para esto no soy bueno, buena. Y dije, bueno, pues la biología está bonita. Y me interesa. Y entonces, pues, ya me quedé en el área 2 y ya en algún verano. Bueno, mis papás felices, ¿no? Claro. Yo no iba a biología, ¿no? Lo que sí tenía muy claro era que no me gustaba el área de estudio de mis papás. Decían, no, o sea, no quiero protosóloga. Entonces dije, no, o sea, están bellos los protosuarios, pero protosuarios, ajá, sí, no. Y mi papá hacía biología molecular. Entonces, mi papá sí era muy insistente, así, no, biología molecular, no, biología molecular. Y entonces, un verano, entré al programa este de jóvenes en la ciencia, un verano en la ciencia, algo así, ¿no? Para los que estamos en la prepa y como que queremos ver qué nos gusta. Y entonces dije, bueno, voy a probar con biología molecular. Y pasé un verano en el Instituto de Fisiología, en un laboratorio que trabaja con, no me acuerdo qué hongo, ¿no? Pero biología molecular. Y salí corriendo de ahí. Así pasé un verano ahí y dije, no quiero saber nada de biología molecular. Biología molecular no es... Descartado, ¿eh? Es totalmente, sí. Y toda la carrera la sufrí con biología molecular. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué me gusta? Y en ese momento me llamaron mucho los dinosaurios, así, uy, qué raro, ¿no? De paleo. Pero también los mamíferos marinos. Entonces, yo entré a la carrera pensando que quería estudiar mamíferos marinos, ¿no? Ya me veía así en los barcos, viendo las ballenas y así. Y ya, como que entré con esa idea en la cabeza a la carrera. Ya en la carrera, pues, te cambia por completo la visión, ¿no? O sea, conoces muchísimas cosas. Me di cuenta que sí, en efecto, la biología molecular no era lo mío. Que tampoco las plantas. Dije, no, plantas están muy bellas, pero... Pero, o sea, no me gustan, no me llaman la atención, ¿no? No me apasionan. Y este... Y... Ya cuando llevamos el taller de paleo, fíjate que cuando llevé la materia de paleontología, ya me interesaba, pero no sentía así como esa gran pasión, ¿no? Exacto. Pero dije, bueno, pues, está bonita, ¿no? Llevé también la adoptativa de mamíferos marinos, ¿no? ¿De qué? Y súper bonita. Sí, la práctica de campo hermosa, de las mejores que he tenido. Pero sí dije, híjoles, no sé si mamíferos marinos sea lo mío, ¿no? Así como estudiarlas. Y ya cuando nos tocó escoger el taller, pues me quedé en el taller de paleontología, que estaba en ese momento. Y en ese taller, pues, nos daban como todos los grupos, ¿no? O como todas las orientaciones de paleo. Nos daban paleo de vertebrados, micropaleontología, paleobotánica, toda esta parte de palinología y un poquito de paleoclimatología. Y dije, bueno, pues, me llaman la atención los mamíferos marinos, me llaman la atención los fósiles. Dije, pues, ¿por qué no estudio fósiles de mamíferos marinos, no? Y en mi cabecita pensaba que, uy, iba a ser bien sencillo. Pero no, o sea, ni hay tanto registro. Y en ese momento me dijeron, bueno, este, pues, primero voy a aprender allá mamíferos marinos, el laboratorio de mamíferos marinos de la FAC. Pues, voy a aprender un poquito allá de los grupos actuales y ya luego regresas aquí a hacerlo, ¿no? Y dije, eso me desanimó un poquito, ¿no? Que no me apoyaran ahí. Claro, sí. Y dije, bueno, pues, a ver, me voy a esperar un poquito antes de la tesis. Y luego empezamos a llevar la materia de micropaleontología. Tienen que ser a mí, pero os ostraco dos grupos, ¿no? Pequeños de, este, que estudian en el registro fósil. Y llegó la parte de los ostracodos. Los ostracodos es un grupo, este, pues, que casi nadie conoce en la micro, ¿no? No tienen tanta aplicación, ¿no? Pero en cuanto empezamos con esa parte en la materia, en esa parte de micropaleontología, quedé fascinada. Ahí sí los vi y así, las primeras clases me encantaron. Los veía y nos pasaron un video de cómo se movían. Quedé enamorada de esos bichitos. Te atraparon en ese momento. Sí, eso sí, ahí sí. Fue como amor a primera vista. Ahí sí. Totalmente me encantaron. Y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero trabajar con este grupo. Y entonces así llegué yo a micropaleontología. Y se, ya cuando hablé con la que iba a ser mi tutora, la que nos dio la clase, pues, ya me presentó como cuáles eran las opciones, ¿no? Y me dijo, mira, pues, este proyecto bien interesante que está desarrollando un mexicano que trabaja en Estados Unidos y que es para emplear a los ostrácodos, las válvulas de los ostrácodos, para hacer análisis paleoambientales, ¿no? Analizando elementos traza, si estroncio, calcio y magnesio. Entonces, analizando esos elementos, tú podías saber cómo había variado la temperatura, ¿no? Este, más cálido, más frío, también la humedad un poquito, salinidad. Y, aunque no era mi idea inicial, cuando quise trabajar con los ostrácodos, pues, suena, suena muy interesante. Entonces me metí. Pero me metí en geoquímica. Y geoquímica, o sea, la química, pues, tampoco se me da mucho, me encanta. Entonces sí la sufrí un poquito, pero me gustó mucho al final, ¿no? O sea, la aplicación que se puede, que se hace, que se puede hacer con los ostrácodos y con el análisis de los elementos traza, pues, está súper, súper chida, ¿no? Y dije, ah, pues, está bonito. Me costó trabajo, pero, pero lo hice. Exactamente. Y, pues, ya, ¿no? Terminé la licenciatura con mis ostrácodos, este, como proxy. Y ya luego dije, bueno, ¿y la maestría habrá qué, no? Y ya me presentaron un proyecto igual. Bueno, no igual, sino con el mismo enfoque, pero un registro, este, temporal más amplio, una laguna allá en Baja California, este, que parecía que podía tener influencia marina, así como más bonito, ¿no? El escenario. Dije, ay, no, pues, se ve bien padre. Quiero seguir en esto de la geoquímica, ¿no? Y ahí voy y me meto otra vez a la geoquímica. Le sufrí mucho. Pero te gustaba. Sí, me agocí, ¿no? Te gusta. Pues sí, por eso me quedé ahí. Pero al final salió bonito, ¿no? O sea, bueno, no fueron los resultados que esperábamos. Salió algo bien extraño. Pero me gustó cómo se aplicó, cómo, pues, cómo toda la metodología, todo el análisis, hacer las interpretaciones ambientales. Me gustaron muchísimo. Entonces dije, bueno, pues sí, este, salió algo súper bonito de, de la tesis. Me gustó mucho. Los ostracodos a mí me seguían encantando, ¿no? Porque además ahora, bueno, al inicio trabajé nada más con los ostracodos lacustres. Ajá. Una laguna en Chihuahua, ¿no? Que nunca había tenido influencia marina. Era muy reciente el holoceno. Y para la maestría ya tenía un registro que tenía también especies marinas. Entonces eso me gustó porque tenía influencia lacustre, influencia marina. Entonces, como la variedad que vi de formas ostracodos fue impresionante, ¿no? Y eso me sigue encantando, ¿no? Todavía veo mis fotos o veo ostracodos y digo, guau, son hermosos. Este, y bueno, termina en colecciones científicas. Yo no hago nada de ostracodos. Por ahí tengo uno que otro trabajito ahí medio atorado que no he podido avanzar, pero que sí quiero, ¿no? Porque me gustan mucho los ostracodos. Es algo que siempre me gustan. Pero bueno, terminé en colecciones que también me gusta mucho el trabajo. Terminando la maestría me hablaron de esta posibilidad de entrar a la colección, de trabajar ahí, en lo que yo pensaba que hacía, ¿no? Así de, bueno, si te quieres ir al doctorado, si te gusta esto, si quieres chamba. Dije, bueno, pues suena interesante, ¿no? No es algo que yo tenía en mente. Así de, así voy a hacer colecciones. Y bueno, entré en 2008 y mira, yo estoy aquí 12 años y ya ha sido muy bonito también, ¿no? Es un trabajo, sobre todo, muy importante. Creo que pocas veces tenemos conciencia de la necesidad y la importancia de estas colecciones. Exactamente, sí, y ni siquiera como biólogos, ¿no? Es algo que hasta que estás muy en contacto con una colección, este, te entrena que pesa, ¿no? Que es algo bien necesario y que la ciencia o la biología no avanza sin esas, sin esas colecciones, ¿no? Entonces, pues sí, ahí terminé en colecciones. Y me imagino que obviamente por tu trabajo, bueno, que empezaste en las colecciones, que dijiste tú pues en lo que veo que hago, ya después terminaste haciendo esa especialidad, ¿no? En museografía. Sí, exactamente, sí. Ya más adelante, desafortunadamente en México hay muy pocas ofertas para prepararte en este, en este campo, específicamente en colecciones de historia natural, ¿no? Es muy poquita la oferta que hay, ¿no? Y bueno, de paleo pues ni se diga, ¿no? Sobre todo porque el registro paleontológico pues como está bajo el cargo del INAH, pues el INAH se encarga más de toda la cuestión arqueológica y antropológica, ¿no? Y los fósiles pues apenas como que se empiezan a retomar, Se les empieza a echar un ojo de nuevo como en las leyes, ¿no? En echar a andar como todo un cuerpo de leyes y de reglamentos y lineamientos. Entonces el INAH no tiene cursos para eso, ¿no? Y la gente que se dedica a eso pues no da cursos, ¿no? No presenta ninguna forma de prepararse en ese sentido. Entonces, bueno, yo encontré esa oferta de la Escuela de Museografía no porque hubiera algo específico para paleo, ¿no? Para fósiles sino dije, bueno, pues también tengo que conocer en general de los museos, ¿no? Y no museos como lugares de exhibición, ¿no? Sino como lugares donde se albergan colecciones y hay cosas básicas, ¿no? Que se pueden aplicar a todo, ¿no? Tanto a museos de arte, de arqueología, de antropología y, bueno, para paleo, ¿no? Son cosas súper comunes, ¿no? Que todos pueden tener. Y sí, aprendí mucho, aprendí cosas que no tenía ni idea, ¿no? De que tenían que manejarse de una manera. Muchas cosas como de museología, ¿no? Como todo el papel, como cosas filosóficas en los museos, ¿no? Como todo el origen de los museos. Y esa parte también está muy bonita, muy interesante, ¿no? Y que, pues muchas veces tampoco tomamos en cuenta, ¿no? En las colecciones, ¿no? Como que decimos, bueno, pues nada más vamos a encargarnos de ver que los fósiles estén bien o que los pájaros estén bien, pero nunca tenemos como ese, ajá, esos conceptos, ¿no? Detrás de todos estos conceptos museológicos. ¿No? Y esa parte, pues fue muy bonita, fue muy interesante. Conviví con gente que nada que ver con la biología, con muchos arquitectos, diseñadores, había por ahí una antropóloga, entonces también fue como muy gratificante en ese sentido, ¿no? Conocí como otras visiones, ¿no? De otros campos de estudio y eso me gustó también muchísimo. Entonces, bueno, dije, no saqué mucho de paleo de esa especialidad, pero sí me llevé muchos conocimientos, ¿no? Sobre todo de cuestiones curatoriales, de minoría, de producción preventiva, que son los que, pues como que empecé a, pues a emplear en las prácticas cotidianas de la colección, ¿no? Entonces, sí, es algo que me gustó muchísimo y que, pues es bien básico, ¿no? Para nosotros. Entonces, bueno, yo sigo esperando que haya como alguna oferta aquí en México formal para, este, el manejo de colecciones paleontológicas, ¿no? Que desafortunadamente, pues los cursos que he tomado, pues han tenido que ser en el extranjero porque, pues allá es donde se oferta, ¿no? Y donde sí hay esta disponibilidad. Pero especialidades, ¿no? Como que... Ajá, hay especialidades, cursos cortos, pero enfocados al manejo de colecciones, este, paleontológicas, ¿no? Sí. Y en general de colecciones de historia natural, porque además en la colección como tenemos restos recientes y comenzamos a tener ahorita, bueno, óseos, ¿no? Los huesos de tiburones. Tenemos una colección de material reciente muy bonita, muy completa. Entonces, también hay que ver cómo se conserva eso, ¿no? No solo los fósiles, también eso. Estamos empezando a recibir material, este, húmedo, ¿no? O sea, frascos con, con líquidos, entonces, pues en eso no sé nada, ¿no? Entonces también tengo que prepararme en eso. Y estos cursos, pues me hayan, me han ayudado un poquito para ver como por dónde, ¿no? Y no solo eso, también como todos los documentos, todos los datos que hay asociados a los... Exactamente. O sea, tenemos ahí ejemplares con tarjetas de los mil ochecientos ochenta y tantos, entonces, esas con el tiempo se deterioran, ¿no? Y es información que hay que guardar y hay que conservar. Entonces, toda esta parte también me ha ayudado como a ver de qué manera se pueden aplicar, ¿no? Todos estos procedimientos para conservarlo, porque si no, pues se nos van a perder. O sea, no solo tienen significado científico, también el histórico, ¿no? Las condiciones en las cuales se colectaron esos ejemplares y las condiciones... el desarrollo de la... el mismo desarrollo de la paleontología, ¿no? Se puede comenzar a ver a partir de etiquetas así viejísimas, ¿no? De los mil ochocientos primeros años del Instituto Geológico. Entonces, bueno, pues ahí todavía hay un campo bien amplio que falta explotar y donde me tengo que preparar todavía, ¿no? Hace falta mucha chamba todavía ahí. Sí, y es que, como dices, o sea, no es solo de, pues ahí tienes los ejemplares pues preservados, guardados, sino que todo ese trabajo que va detrás, ¿no? Porque si tienes la etiqueta, pues la tienes que, pues ahorita vas a hacer datos digitales, tratar de preservar igual, recuperar esa información tan importante. Y como ya lo decías, o sea, las condiciones son importantes para la ciencia, o sea, para todos, y muchas veces, pues no, no son consideradas tan importantes y, pues está mal, ¿no? Porque pues es ahí tenemos la riqueza, ¿no? De muchos ejemplares, de muchos organismos que a lo mejor ahorita ya no hay y todo eso. Sobre todo eso, ¿no? Que en las colecciones de pale, pues esa es una virtud y una característica que tienen, ¿no? O sea, tenemos conservados organismos que ya no existen, ¿no? Y que nunca vamos a tener de nuevo en la Tierra. Entonces, pues no solo estamos hablando de organismos que ya no existen en tiempo humano, ¿no? Estamos hablando en tiempo geológico y eso les da un valor mucho más alto, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, es que sí. Es una gran chamba todo eso lo que tú haces, o sea, mantener, digamos, que todo es en orden y como dices tú, te llegan, te están llegando nuevos ejemplares en líquido y tienes que prepararte, tienes que aprender y saber cómo manejar todo este material. Es un aprendizaje constante que nunca dejas de hacer, ¿no? mantenerte al día para poder pues preservar justamente este patrimonio que tenemos, ¿no? En México. Así es, exactamente, sí. Sí está, esto, como en todos los campos, ¿no? O sea, nunca terminas de aprender, ¿no? Tienes que seguir actualizándote porque si no, te quedas en el año del caldo, ¿no? Y aplicas procedimientos que ya son obsoletos, ¿no? Y que ya se demostraron que en vez de ayudar, deterioran, ¿no? Los ejemplares. Sí, luego este material, ¿no? Que a veces puede ser tan delicado, ¿no? Como para preservarlo, ¿no? Correctamente y todo eso, pues sí, tienes que estar como que a la última moda, por así decirlo. Sí, 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 definitivamente. Oye, Violeta, ¿y hasta ahora cuál ha sido como que el mayor reto que te has enfrentado en la historia? El mayor reto. Bueno, de tantos que las quieras. Todos. Desde no pelear, pero hacer entender a la gente que hay procedimientos que se tienen que seguir porque se nos den la gana que se tienen que hacer. Eso, eso ha sido complicado, ¿no? Pero, no sé, a ver, en general, pues no sé, yo creo que pueden ser distintos. No sé, en la parte cuando estaba haciendo las tesis de obstáculos y geoquímica, haber entendido geoquímica y haber podido aplicarla fue así un gran logro para mí porque de verdad me daba de topes. ¿Cómo me metí en esto? ¿No lo pueden entender? ¿Por qué lo hice? Sí, además lo repetí en la maestría. No aprendí. ¿Cómo? Casi. Entonces, bueno, eso sí fue un reto y sí, me siento súper orgullosa de así ver mis tesis. Bueno, cuando las encuentro por ahí, no es que me ponga a verlas, pero sí, sí digo guau, o sea, lo logré y eso así me siento como súper bien, ¿no? Dije, ay, qué bien, lo hice, lo logré. ya como más para acá, pues, haberme quedado en la colección, ¿no? Sí fue un reto, este, haber aprendido, o sea, haber cambiado por completo de campo de trabajo, ¿no? Yo que me hacía estudiando ostrácodos toda la vida, pues al final fue una decisión difícil, bueno, sencilla y difícil. Sencilla porque dije, bueno, pues me gusta, ¿no? O sea, no es así como de, ay, me voy a meter en algo que no me gusta. Fue sencilla en ese sentido, pero, pues también como un poquito abandonar lo que en algún momento me apasionó muchísimo, ¿no? Entonces eso sí fue algo así como, sí lo pensé, sí fue como, uy, dije, pues es que es algo distinto, tengo que aprender muchas cosas y dije, bueno, pues va, lo hago. Entonces, estar aquí, seguir aquí, haber ganado mi plaza, eso es algo que, pues que me, me llena como de mucho orgullo, ¿no? De decir, bueno, pues lo logré, ¿no? O sea, a pesar de que era algo en lo que no estaba preparada, o sea, bueno, que me costó mucho trabajo prepararme, ¿no? Durante mucho tiempo, pues aquí estoy, ¿no? porque soy buena, porque lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces esa parte como que también fue un, fue un gran reto para mí y pues aquí sigo. Sí, o sea, ya conseguir plazas, no es sencillo, pero la gracia fue por tu trabajo, por todo el esfuerzo, lo que le has dedicado, o sea, y por todo lo que te ha tocado, digamos, a lo mejor, este, buscar cursos, aprender, moverte y todo, o sea. Exactamente, sí. Sí, en algún momento estaba un poquito desanimada porque, pues, entre que no había cursos y luego, pues no sé, como que llega a tener algunos, como problemas o bueno, como algunas cuestiones como que no estábamos de acuerdo la, la coordinadora y yo, entonces eso me desanimaba mucho, ¿no? Porque decía, bueno, pues, ¿qué pasa, ¿no? O sea, no, o sea, no está haciendo bien mi trabajo, no sé, eso como que sí me, me desanimaba un poquito. Pero, pues ya, o sea, como que con el tiempo, pues avanzando, aprendiendo, este, pues me fui dando cuenta que si es algo que me gustaba y que, ¿qué hago bien, ¿no? Entonces, fue un gran reto para mí. Sí, además, pues tu trabajo lo demuestra, o sea, ya tantos años ahí. Sí. Has mantenido y sigues manteniendo las colecciones, o sea, en buen estado y todo súper bien, o sea, tu trabajo habla por bien. No, pues ahí también, eh, afortunadamente, pues, es mucha chamba, entonces los chicos que llegan de servicio social, pues también se llevan una, un buen trabajo, y bueno, pues es, este, esta parte tan importante también de las colecciones, ¿no? Con todo el personal que está ahí, incluyendo a los chicos de servicio social, ¿no? Que son los que colaboran de cerca conmigo, que son los que, pues trabajamos juntos, ¿no? Entonces ahí también. Todo el equipo que está detrás de esas colecciones. Sí, todos los que están ahí. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta para Violeta, la vayan dejando en los comentarios. Y bueno, ya hablamos de los retos que, pues, has logrado superar, Violeta. Y ahora cuéntame, compártenos una de tus mayores satisfacciones que has tenido. Una de mis mayores satisfacciones, pues, yo creo que es esa, la de seguir como la técnica que ha hecho de la colección, ¿no? Eso me llena de mucha satisfacción. Me gusta mucho mi trabajo, es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Entonces sí me, pues es un trabajo que no te pesa, ¿no? Cuando disfrutas tu trabajo, pues vas con mucho gusto, ¿no? Entonces te llena de mucha satisfacción. Ahorita, por ejemplo, que pues casi no puedo ir, ¿no? Durante los primeros meses, ¿no? Que del encierro que estábamos en casa, pues sí era así como, no, ya necesito irme. Y ahorita que regresé, que estoy yendo algunos días, pues, es algo que, a lo que regresé ahí que de verdad me hace muy feliz, ¿no? Me llena de muchísima satisfacción estar ahí trabajando con los ejemplares, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en casa puedo trabajar con las bases de datos, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Es una parte bien importante trabajar y mantener las bases de datos, pero el trabajo físico con los ejemplares es otra cosa, ¿no? Eso sí es como, wow, eso me llena de mucha satisfacción. El hecho de terminar trabajando con algo que me gusta para lo que eso me llena de mucha satisfacción. es de mis mayores satisfacciones. Sí, qué padre, ¿no? Que trabajes justamente en algo que te guste, que te apasiona y que, qué bueno que ya pudiste regresar, pues, algunos días, ¿no? A trabajar ahí físicamente. Sí, físicamente ha sido, va a ser un regreso bien complicado, o sea, quedó mucha chamba ahí, se puede hacer, ¿no? Es algo que ya no se vaya a poder hacer en el futuro, pero, pues, sí es mucha chamba y luego también empieza a comentar a la gente que tuvo que detener sus labores, ¿no? Todos los estudiantes, ¿no? Todos los chicos que no han podido revisar material, ¿no? Entonces, también ahí poder acomodar los horarios, organizarnos, va a ser, esa parte creo que va a ser como la más complicada de este retorno, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí vamos a seguir. Poco a poco. Exacto. Oye, y además, bueno, de ser la encargada de la colección, todo esto, también das clases en APAC, ¿no? También. Sí. Te divides tu tiempo para dar clases. Sí. Ay, sí, ya llevo, híjole, yo creo que como también casi cuando entré a la colección empecé a, este, con las clases y ha sido bien pesado, al inicio sí, sí fue pesado, pues, porque como que no sabes, ¿no? ¿Qué onda? Y la verdad es que yo soy como medio mala para hablar en público, a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Presentarme, entonces, eso fue un, eso lo podría agregar a los retos. Sí, me cuesta mucho trabajo a mí hablar en público, ¿no? Este, no soy así como esas personas que llegan y bla, 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 Entonces, eso fue un reto para mí, presentarme ante un grupo y hablar, ¿no? Entonces, este, ahí sí me, me costó trabajo, también me llena de satisfacción porque digo, guau, o sea, lo sigo haciendo, ¿no? Y ya una vez que le pierdo el miedo a hablar ante el público, pues ya, ¿no? Me puedo seguir hablando ahí. Entonces, pues sí me gusta mucho dar clases. Me viene de satisfacción ver a los chicos, ¿no? Al final del curso, cuando nos dicen hablar a los profesores, pues la verdad es que yo entré a Paleo y no me gustaba. Así como que no esperábamos de la clase. Y al final que nos digan, no, pues gracias maestra, nos gustó mucho la clase, fue algo que no esperábamos, fue algo que nos gustó a pesar de que yo venía así como cerrado a la Paleo. Pues sí fue algo que me gustó mucho, ¿no? Los alumnos que de repente terminan en Paleo. Tengo por ahí un chico, bueno, un chico que fue nuestro alumno, que fue mi alumno, y termino en Paleo, ¿no? Entonces como que dices, ay, qué bonito se siente verlos ahí, ¿no? Y lo veía a diario en la colección. Y no sé, esa parte me gusta mucho, ¿no? Como pensar que de alguna manera contribuía a su gusto por la paleontología, ¿no? O por lo menos que no los hice rechazarla y decir, ay, no, no quiero saber nada más de Paleo, ¿no? Sí, ya, también eran odiando o algo así, ¿no? Exacto, sí, igual algunos sí, ¿no? Que sí dijo, ay, estos, ¿de qué hablan, no? La Paleo ni existe. O sea, los dos, este, este, pero no, pues esos chicos que te dicen, ¿no? Pues muchas gracias por el curso y, este, me cambiaron la visión de la Paleo. Pues sí, eso es algo de lo que más me gusta de, de dar clases, ¿no? Es algo muy, motivarlos a aprender. Está, está muy bonito. Sí, además que te motiva, ¿no? Así como, pues, profesora. Muchísimo, muchísimo. Es, este, depende del grupo, ¿no? Como en todo, ¿no? Si ves un grupo que, pues como que no le gusta, no le llama la atención, así, ahí como que llegas así de, uy, ¿no? O sea, como que ya no sabes cómo, cómo atraer esa atención, ¿no? O sea, por lo menos que no la odien. Pero sí, a los que, a los grupos que ves como animados, que preguntan, que participan, esos grupos, dices, o sea, me dan, sí te dan ganas de ir a darles clases. Te motiva, como lo dices. Ok. Mira, te pregunta Alexa justamente que si tienes un ejemplar favorito de la colección. Tengo un ejemplar favorito, que les me gustan los invertebrados. A pesar de que no fueron nunca mi opción para estudiar. En general me gustan los invertebrados, los amonites, se me hacen muy bonitos. Me gustan los amonites, los rudistas, porque se me hacen bien bizarros, así, súper extraños, ¿no? Esas cosas así de, uy, o sea, ¿de dónde es a que salieron estos? Y los equinodermos también, ¿no? Así. Justo ella me pregunta, pero sí, los equinodermos son impresionantes. No tengo uno, así que digas, así en la cabeza, pero sí me gustan mucho esos tres grupos. Y de los vertebrados, la verdad es que los peces son, sobre todo los de tlayúa, ¿no? Que sí los ves y dices, guau, así, qué cosas tan impresionantes, ¿no? Con, así, súper bien conservados, las partes blandas, todos articulados, las escamas. Sí, ahí sí me, o sea, son irreales, ¿no? Como que dices, ¿cómo es posible que algo tan antiguo pudo haber quedado conservado así, no? Entonces, los peces me gustan muchísimo, ¿no? Siempre que tengo que tomar fotos como para alguna presentación o algo así, pues ya sé a dónde irme, ¿no? Peces, rudistas, amonites. Ya sabes cuáles son los bonitos. Exacto, sí, 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 sí. Así es. Oye, ¿y entonces qué pasó con los mamíferos? Ya nunca volvieron. No. No, pues, desafortunadamente el registro de México de mamíferos marinos, pues es súper malo, ¿no? O sea, no hay tantos, ¿no? Por la historia de México, no la historia biológica. Entonces, sí hay. Obviamente no están aquí en el centro, ¿no? Están en Yucatán o en Baja, ¿no? En la península de Baja California. Entonces, este, pues no. Y bueno, la gente que se dedica a estudiarlos, pues está allá, ¿no? Y los registros, hay más registros en universidades o colecciones de allá. Y aquí hay muy poquitos. Entonces, dije, bueno, pues no. O sea, tampoco es lo mío. Además, pues el registro es bien fragmentario. O sea, son pedacitos. Es muy difícil que encuentres un escrito completo. Dije, no. No, no, no. Los ostrácodos sí son lo mío. Ya mamíferos lo olvidé por completo. Y los terrestres sí, de plano, no me gustan. Sí, así es. Al final, los ostrácodos fueron los que robaron tu corazón, ¿no? Sí, completamente. Sí, son hermosos. Son bellísimos. Oye, ¿y si no hubieran sido ostrácodos, ¿con qué otro grupo hubieras trabajado? Si no hubieran sido ostrácodos, yo creo que hay foraminíferos. Es un grupo bonito. Sí, también. Sí, son muy bonitos. Tienen muchas aplicaciones. Muchas más que los ostrácodos. Y entonces, también me gustaban. El asunto es que, también en esta clase de micropaleontología, les sufrí con los foraminíferos. No sé por qué se me hicieron tan complicados. Sí, no. O sea, como que no pude, ¿no? Con los foraminíferos. Y a pesar de que me llamaban la atención, porque eran así también rechanchitos y todos bellos, no me... Por alguna razón no me entraban, ¿no? Entonces dije, no. Y ya cuando vi los ostrácodos, digo, los ostrácodos, y dije, guau, soy de aquí. Entonces, probablemente hubieran sido foraminíferos. Algún grupo de micropaleontología. El nanoplankton calcáreo también es muy bonito, ¿no? Entonces, pues también ese me gustaba. No me llamaba tanta la atención, pero también hubiera terminado tal vez en alguno de esos. Las que sí eran, las plantas no. Ahí sí dije, plantas como que me han llamado la atención. Vertebrados, pues ya los había desechado. El polen tampoco me gusta. Entonces, sí, como que todo fue así como los ostrácodos, ¿no? Y así me salían corazoncitos de la candela. ¿Eres feliz trabajando con ellos? Sí, mucho. Sí, sí me gustaban. Qué bien, Violeta, que tuviste esa oportunidad de trabajar con ellos y hacer esos proyectos. Sí, ya después los dejé, pero sí, es algo que me gusta muchísimo. Y que en algún momento pensé en regresar, hacer el doctorado con eso. Pero, bueno, como que eso ya ahorita, esa idea ya la tengo un poquito lejos de mi cabeza. Más bien pienso como en otro campo, ¿no? Para hacer el doctorado. Pero sí, o sea, si pudiera seguir trabajando con los ostrácodos, aunque no sea como mi campo central, sí lo seguiría haciendo. Ok. Oye, ¿y quiénes han sido tu inspiración, ya sea en la biología, en todas las colecciones? Pues, yo creo que mi mamá. Ah, sí, la pienso ahora y veo que es una gran persona en todos los sentidos, ¿no? Entonces, como que ella me inspira muchísimo. En general, todas mis amigas, compañeras, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Entonces, ellas no necesariamente digo, ah, bueno, leí un trabajo de ellas y me inspira mucho. Pero como el trabajo que hacen, como todo lo que han tenido que inventar, todas las vallas que han tenido que derribar, pues, me impresiona y me llena como de orgullo, ¿no? O sea, ver que hay mujeres tan chingonas, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? En la ciencia. Entonces, gente que no conozco, ¿no? También, o sea, en colecciones de Estados Unidos o las de Latinoamérica, ¿no? Que son de las que menos, a veces se sabe menos, ¿no? Pero, no sé, afortunadamente con esto de las redes sociales y de, no sé, ResearchGate y todo esto, como que tu mundo se va abriendo, ¿no? Y conoces más personas, ¿no? Entonces, comienzas a leer de esas personas, comienzas a ver su trabajo y te inspiran, ¿no? Te dices, bueno, pues, o sea, hay gente muy, muy buena, ¿no? Muchas mujeres trabajando en muchos campos de la biología y en otros campos, en todos, y que son bien chingonas, ¿no? Entonces, todas esas personas me, como que me animan también, ¿no? A seguir como en esto, ¿no? Y decir, bueno, pues, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Juntas. Así es. Apoyándonos y como dices, ellas pudieron derribar ciertos monos, uno también puede, ¿no? Sí, así es, o sea, de alguna manera crear redes de apoyo, ¿no? O sea, difundir como los proyectos de cada una, apoyarlas en lo que se pueda, ¿no? Eso se me parece muy bien importante. Y sí, son gente que, aunque no conozca, sé que existen y que de alguna manera también están como impulsando, ¿no? Lo que yo hago, ¿no? Porque me inspiran, ¿no? El trabajo que hacen, esto es algo súper chido, ¿no? Y que va a estar ahí, que va a seguir impulsándome. Así es. Y puede que en un futuro se hagan colaboraciones, porque como tú dices, gracias a esto de internet, redes sociales, pues, el trabajo de todos ellos, este, pues, se da a conocer. Y nunca se sabe, ¿no? Cuando pueden surgir estas colaboraciones. Exacto. Que son tan importantes y necesarias. Así es, exactamente. Sí, ya, o sea, trabajar en conjunto es como de hoy. O sea, ya como trabajar por ti solito y decir, bueno, no, esto es mío y nadie lo debe de saber, pues, no, no. O sea, al final, si no hacemos esas colaboraciones y esos grupos de trabajo, pues, es más difícil que avances, ¿no? También por el mismo avance de la ciencia, ¿no? O sea, no te puedes aislar. Exacto. Tienes que colaborar, ¿no? Y de ahí van a salir trabajos mucho mejores, ¿no? Más ideas, más cabezas, más ideas, ¿no? Así es, totalmente. Más padres esos trabajos. Y de todas las personas, justamente, pues, que admiras, digamos, este, ¿con quién te gustaría colaborar o con quién has colaborado? Pues, no he colaborado con nadie, pero hay personas, por ejemplo, en Latinoamérica, hay muchas mujeres que trabajan en colecciones de historia natural, de las que conozco, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y que impulsan mucho el conocimiento y el trabajo de las colecciones de historia natural en Argentina, sobre todo en Argentina. No sé, con ellas me gustaría trabajar, hacer algo, ¿no? O sea, como en todo este rollo de las colecciones, ¿no? Sería bonito también tener como sus experiencias, o sea, conocer de ellas, ¿no? Sus experiencias, de cómo manejan sus colecciones, pero también como las experiencias personales, ¿no? Eso también se me hace importante. En Latinoamérica, en Europa también hay gente que conozco de, pues, igual, ¿no? De leer algunos trabajos o leer, este, en ResearchGate. También, ¿no? Ir a aprender de lo que hacen, ¿no? Y todas las prácticas que tienen ahí, este, prácticas curatoriales y también la experiencia. Eso también te deja muchísima enseñanza, ¿no? Sí, hay mucha gente que yo quisiera conocer. La verdad es que se va a dar la oportunidad en el futuro. Y ahorita con todo eso de, pues, con las redes no se puede hacer más fácil. Trabajar a distancia y demás. Exacto, sí, sí, sí. O sea, es una gran ventaja, ¿no? No tenemos que ir hasta allá. Que, bueno, o sea, no me caería mal irme a trabajar a Argentina o a Inglaterra. Pero sí, definitivamente, ¿no? Trabajar, este, internet nos ha facilitado muchísimo la vida, ¿no? Entonces, sí, no, no, no sería tan complicado hacerlo, ¿no? Chiste, es nada más como generar esas redes, ¿no? Y esa vía de comunicación para poder hacer algo. Claro, que sepan que, pues, estás abierta, ¿no? Hacer este tipo de colaboraciones. Exactamente. Tanto ayudarlas como aprender de ellas, ¿sí? Sí, exactamente. Así es. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que nos están acompañando. Que si tienen preguntas para Violeta, las dejen en los comentarios. Violeta, pues, ya llevas un montón de, pues, de tiempo, ¿no? Trabajando en la colección. Y, pues, en todos estos años tú, pues, te has dado cuenta, ¿no? Lo que, ¿qué es lo que hace falta, digamos, por hacer por las colecciones? No sé, darles más discusión, no sé. ¿Tú qué es lo que? Pues, mira, yo creo que faltan muchísimas cosas. Adentro de las colecciones, hacia adentro de las instituciones, pero también hacia afuera, ¿no? Hay muchas cosas. Adentro de las colecciones, pues, sí nos falta mucho toda esa parte de la preparación, ¿no? Como te decía hace ratito, hay muy pocas oportunidades de formarte, ¿no? De formación formal en las colecciones, ¿no? De cursos. Ya no se diga, este, como algún grado, ¿no? Como la especialidad en oceografía, ¿no? Sino cursos, ¿no? Que tengan algún valor curricular o, este, que sean dados por gente, este, ¿no? Exactamente. Entonces, en México, bueno, pues, esa es una, una gran carencia que tenemos. Entonces, bueno, por ese lado, hacia adentro de las colecciones, sí nos falta mucho por aprender ahí adentro, pero también hace falta concientizar a los usuarios, concientizar a los mismos directivos de la importancia que tienen las colecciones, ¿no? Muchas veces las colecciones, pues, como que dicen, bueno, pues, están ahí y ya, ¿no? O sea, solo necesitan un anaquel para estar y ya, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo y muchas más necesidades en una colección, ¿no? Que tener un anaquel y un lápiz y una pluma y una computadora, ¿no? Qué bueno hizo. Eso, este, Alexa es, es, este, ¿cómo se dice? Ay, se me fue, es alguien que lo vivió porque estuvo también ahí en la colección y trabajó con la computadora que teníamos hasta hace un par de años. Bueno, es una cosa tan antigua y tan, este, ay, no, no sé, o sea, era así de, la aprendías, abrías un PDF y abrías tu base de datos y ya, así, colapsaba, ¿no? Colapsaba ahí. A media hora, sí. Entonces, bueno, o sea, las colecciones tienen, necesitan infraestructura, necesitan muchas más cosas que una, que un gabinete. Y no solo como de material, ¿no? Es también personal, ¿no? Ahorita en este caso, pues, soy como la que lleva como la chamba, o sea, la que, la única técnico. Hay más personas ahí involucradas en el trabajo, becarios, otras dos, otras dos personas que se encargan de tomar fotografías y de editarlas. Porque imagínate, esa chamba en mis manos, o sea, nunca, nunca podría hacer nada, ¿no? Están los chicos de servicio social, pero se necesitan más manos, ¿no? Que estén ahí de planta, como yo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo que hace falta, ¿no? Dejarle ver a los directivos, ¿no? Que se necesitan más manos ahí para que el trabajo avance, ¿no? Hay secciones de la colección que, pues, prácticamente no se han tocado, ¿no? Porque no hay alguien que se encargue de eso, ¿no? Por ejemplo, lo de plantas, pues, o sea, yo no sé de plantas. Hago, cuando me piden algún ejemplar, por supuesto que lo saco de plantas, pero, o sea, yo no puedo, yo no sé de plantas y entonces yo no me puedo meter a ver si están bien clasificados. O sea, hacer como toda esa tarea, ¿no? Este, curatorial de la parte de paleobotánica. Entonces, falta toda esa gente, ¿no? Este, y bueno, eso va con esta parte de que, pues, tal vez los directivos no tienen esa visión, ¿no? De que las colecciones necesitan todo este cuidado y este mantenimiento, ¿no? Y que todo eso se va a dar a partir de la, este, pues, de que tengan recursos, ¿no? Los recursos necesarios, ¿no? Eh, y también los mismos usuarios, ¿no? O sea, que, como que dicen, ay, sí, las colecciones, ¿no? Y ahí, si quiero, meto mis ejemplares, si no quiero, no las meto, no pasa nada, este, pues, ¿para qué sirve una colección? Eh, ¿para qué tengo que seguir todos los lineamientos, no? El reglamento, ¿no? ¿Para qué tengo que seguir mi ojita, no? Pues, es que es necesario. Y hacia afuera, bueno, la colección ahí sí está bien desligada de todas las cuestiones de educación, de discusión, ¿no? Y como una colección es parte de la unión, yo creo que esa debería de ser una de sus tareas principales. Al final, esas, esa colección se mantiene de, pues, dinero del pueblo, ¿no? Así, para decirlo sencillo, ¿no? Entonces, toda la chamba que se hace ahí debería de hacerse ver hacia afuera, ¿no? Dejarla ver al público en general, ¿no? Tal vez no decirles, bueno, sí, entren a verla. Porque ese no es el objetivo de esa colección, ¿no? Pero sí es importante, yo creo que exponer, ¿no? O darse a conocer y decir, bueno, pues, en México tenemos una colección, y en la UNAM tenemos una colección muy grande, muy importante, con una historia muy bonita, muy antigua también, ¿no? O sea, una colección que viene desde Porfirio Díaz o antes, o sea, es, ya tiene sus años, ¿no? Y históricamente es muy importante, hasta para el desarrollo de la paleontología, ¿no? Entonces, pues, nos falta mucho, ¿no? En la palo. A mí esta parte de la difusión, pues, cuando hay alguna cosa, pues, sí me gusta participar, ¿no? Así, no, pues, ¿qué en la entrevista? Entonces digo, ah, pues, sí, sí me gusta. No me encanta hablar, como te lo decía, pero digo, bueno, pues, es súper bonito, ¿no? Y como tratar de enseñarle a la gente, ¿no? Porque es importante esta colección, y además, ¿qué tenemos aquí, no? Exacto, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente, porque hay, o sea, hay localidades tan bonitas como la de Tlayúa, que es la que tenemos, bueno, que es donde tenemos más ejemplares, y que poca gente conozca eso, o sea, que no sepan, ¿no? Que hay una colección tan bonita, peces tan bonitos, fósiles tan bonitos en México, ¿no? Entonces, también eso hace falta muchísimo, difundirla hacia el público en general, ¿no? Fuera del Instituto del Museo de Geología, que es como la vía de comunicación hacia el público, ¿no? Del Instituto hacia el público, pero ahí, ¿qué tanto se concientiza la gente de las colecciones científicas, no? Y eso, y bueno, otra cosa que también va ligada a esto es la importancia de preservar el patrimonio paleontológico, ¿no? De concientizarlos de que el patrimonio paleontológico no se debe de vender, no se debe de comprar, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, pues, porque nos ayuda a entender como toda la historia de la vida, entonces, este, ahí sí, esa parte yo creo que sí nos hace falta muchísimo, ¿no? Hacerle ver a la gente por qué es importante una colección científica. Totalmente de acuerdo, como dices, todavía estamos como en esa lucha, en ese camino, ¿no? De difundir, el público en general, no solo los usuarios de las colecciones no conozcan, que como dices, muchas veces hasta los mismos usuarios desconocen, ¿no? En lo importante de estas colecciones, pero poco a poco esperemos que se pueda dar esta difusión y sepan el por qué es importante mantenerlo, es el que se preserven estos, pues, ejemplares, que como tú dices, es el patrimonio que tenemos aquí en el país. Así es. Exactamente, porque es nuestro patrimonio, ¿no? O sea, no es, no es de la UNAM, no es de Lina, no, mucho menos mío, no es de alguna persona que lo tenga en su casa, ¿no? O sea, es de todos, y es para que todos lo conozcan, para que todos lo disfruten, ¿no? Y para que todos aprendan a partir de él. Totalmente. Te preguntan Hernández, ¿cuál es tu opinión acerca de las colecciones privadas? Un tema ríspido. Pues, en mi opinión no deberían de existir colecciones privadas, ¿no? Y sobre todo en México, que está prohibida la compra y la venta del fósil. Pues, tener colecciones privadas de material mexicano, o sea, no deberían de existir, porque quitas todos estos ejemplares del poder o del, sí, de la comunidad científica, ¿no? De la gente que está viviendo. O sea, no les permites, ¿no? Incluirlos en cualquier trabajo que estén desarrollando, ¿no? Entonces, si estoy en las colecciones privadas, a mí, pues, definitivamente no me gustan. No me gustan, deberían de ser colecciones públicas todas. Y, bueno, con públicas me refiero a que sean accesibles, ¿no? Para el público, para el que están pensadas, ¿no? Que sí es una colección donde, de un museo de exhibición, pues, que la puedan disfrutar, ¿no? Pero si es una colección pública, científica, ahí su público son investigadores y estudiantes. Pues, que la puedan revisar, ¿no? Y no que esté guardada en una casa. Ahí si no, en realidad es algo como bien complicado, ¿no? Y yo entiendo que, pues, también la entidad o el organismo encargado de cuidar las colecciones talentológicas, pues, no tiene, ¿no? La infraestructura, el personal, el dinero para hacerse cargo de todo, ¿no? Pero, pues, sí debería de procurar que todo ese material, pues, en vez de que queden colecciones particulares, que nunca sabremos cómo están o qué hay, pues, arquitectos accesibles, ¿no? Y de universidades, ¿no? Que es donde se genera el conocimiento, ¿no? Donde estamos generando conocimiento. Entonces, sí, ahí sí yo sí digo que deberíamos de ir a... Bueno, no, eso está muy intenso, pero sí, ¿no? O sea, las colecciones privadas y sobre todo por este tema que salió recientemente, ¿no? Del tiburón, que sí levantó mucho revuelo. Y no solo aquí, ¿no? También en Brasil, ¿no? Que se dio este caso del dinosaurio, ¿no? Que, ¿cómo salió? Ahí sí, ¿no? Está de investigarse, ¿no? Pero, pues, es algo que pasa bien seguido. O sea, el mercado negro de fósiles es bien común, ¿no? Yo creo que si te metes a internet y buscas fósiles de la UAPCs, te salen ahí muchas opciones para comprarlo. Sí, o incluso aquí luego los aretitos de estos de fósiles, ¿no? Que puedes ver hasta saliendo del metro. Así que tú dices, ¿qué? ¿Cómo lo consiguieron? Ajá, exacto. Sí, entonces imagínate. Eso debería estar en colecciones. Yo todavía me acuerdo de cuando fui a la práctica de campo de paleo, cuando estudié, o sea, ya hace un rato, bajando del camión ahí en San Juan Raya estaban los pobladores. O sea, sí entiendo, ¿no? La necesidad de la gente de tener un ingreso, ¿no? Pero todavía en ese entonces te los vendían, ¿no? Sin ningún problema. Ahora ya cambió mucho la visión de esas comunidades porque ya en vez de vender el recurso paleontológico, o sea, en vez de venderte los aretitos o los erizos, ¿no? Que es lo que había mucho ahí, o las trigonias, pues ahora ya más bien explotan como el recurso en general, ¿no? Dan sus recorridos por las rutas paleontológicas, el recorrido de la turritela, las huellas de los dinosaurios. Entonces, eso pues está mejor, ¿no? Ya no estás extrayendo el recurso paleontológico. Ya más bien sigues teniendo tus ingresos, generando ingresos a partir de él, pero de otra manera, ¿no? Eso es mucho más bonito. Y esa parte también está bien bonita, ver cómo las comunidades se involucran. Exactamente. Se organizan, se meten, se involucran. Ellos mismos buscan información, ¿no? Para seguir aprendiendo. Pero también, exactamente, para conservarlo. Y para generar como una forma de acercar a los demás a eso que ellos consideran como suyo, ¿no? Como su patrimonio, ¿no? Y está bien, se apropian de él, ¿no? Porque es parte de su comunidad, ¿no? Entonces, esa parte también es bien bonita y bien interesante. Toda esta parte de los museos comunitarios, a mí me gusta, ¿no? Cuando voy a campo, bueno, cuando íbamos a campo, una parada que hacíamos era en un museo comunitario, ahí en Santa Natalostock. Y es un pueblo súper chiquito, ¿no? Donde, pues, muchos hombres migraron y se quedaron muchas mujeres. Y, bueno, también, este, uno de los recursos que explotan mucho es el Onyx, ¿no? Entonces, venden todas estas figuritas de Onyx, ¿no? Entonces, bueno, se organizaron para hacer eso, pero también se organizaron para hacer su museo comunitario, ¿no? Entonces, esa parte es como bien interesante. Me gusta mucho también. Sí, muy necesaria, ¿no? Que hagan ese tipo de, pues, actividades y que se dedican a conservar, ¿no? Exacto. En lugar de explotarlo. Exactamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que nos siguen acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Violeta. Por si le quieren hacer una pregunta o hacer alguna felicitación, lo que quieran. Dejen en los comentarios. Mientras tanto, Biale, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir? ¿Qué te haya pasado? ¿Alguna anécdota? Híjoles. Pues no se concorre ninguna ahorita. Pues no sé, tal vez alguna cosa que haya metido en la pata en la colección. No sé, no me acuerdo, ¿eh? Este, ahí sí. Híjoles. No, no me viene a la cabeza ahorita. No sé, pero ¿qué puedo contar de visitas que hemos tenido en la colección? Que dices, wow, ¿es él? Este, no sé, un investigador del Museo de Historia Natural del Museo del que está en Nueva York, del American Museum of Natural History, de Mark Norrell, un paleontólogo que se dedica a dinosaurios, ¿no? Y así es como una súper personalidad en el mundo de la paleo, ¿no? Entonces, una vez lo tuvimos de visita y se fue así como, wow, vino él, o sea, qué chido, ¿no? La colección es tan, es muy importante y él la vino a visitar, ¿no? A revisar ejemplares, este, Jorge Vélez, ¿no? De la Universidad de California también, vino a ver los mamíferos marinos, gente, una persona que trabaja con rudistas, ¿no? Una persona de Jamaica, un investigador de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, ya se retiró, pero que es una eminencia, ¿no? En este grupo de los rudistas, ¿no? Y que venía continuamente y además me encantaba porque, o sea, venía y es súper buena onda el doctor Pons, ¿no? Entonces, esa parte también me gusta mucho, ¿no? De la colección, como conocer tanta gente de grupos que, o sea, de los que no sé mucho, pero que por ellos conozco, ¿no? Y sí, personalidad es al final en su campo, ¿no? Esa parte es muy, muy bonita. Eso, eso me, también, ¿no? Me hace leer más, ¿no? Así de, ay, mira, vino él y qué ha hecho él, ¿no? Entonces ya me pongo a leer qué es lo que hace, ¿no? Y todos los estudiantes, ¿no? También que llegan, los de casa, o sea, los del instituto, pero también los que vienen de, o sea, de México, de universidades de otros estados, pero también de universidades extranjeras, ¿no? Esa parte me gusta mucho, ¿no? Conocer a todos, todos los que pisan la colección. Eso es bien interesante. O sea, a ver qué trabajan, ¿no? Incluso como cosas, o sea, bueno, como ya pláticas más personales, ¿no? Hablar un poquito de la vida y todo eso. O sea, está, está muy bonito. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Sí, tener todo ese contacto, ¿no? Con ese mundo de personas. Sí. Que aprendes de ellos y conoces, ¿no? Así es. Sí, todas esas personalidades que llegan por la colección. Oye, y bueno, pues, ¿existe algún lugar, bueno, en alguna colección en especial en el mundo que aún no tengas la oportunidad de conocer que te gustaría hacerlo en algún futuro? Todas, quiero ir a todas. ¿Y alguna favorita ahí que te parecen? ¿Alguna favorita? Pues, conocer las trasbambalinas. A mí me gustaría conocer mucho a la de París. La de... La de... La de... La de... La de París. Me gustaría conocer la de... Este... Museo de Nueva York. La de Estudio Natural de Nueva York. Y las de La Plata, ¿no? Son como las colecciones que me encantaría conocer. Pero bueno, si me dicen, puedes conocer todas, o sea, ahí se ven. Yo me voy a conocer todas las. Ahí se ven. Sí, sí, no, eso sí es un sueño para mí, ¿no? De cómo conocer todo así. O sea, no me imagino las colecciones chinas, te imagino. O sea, imagínate todos los ejemplares que tienen ahí. Y Canadá, Australia, todo así. Ver los fósiles más antiguos, ¿no? O sea, debe ser impresionante. Ahí sí, ha de ser así como, guau. Eso debe ser bellísimo. A mí sí me gustaría muchísimo conocer todas las colecciones. Pero sí, ahora que la menciono, las chinas. O sea, tienen de todo, ¿no? Desde los primeros metasuarios hasta dinosaurios, aves, todo. Así, mamíferos. Entonces, esas colecciones van a ser impresionantes. O sea, conocer desde como todo, cómo los tienen albergados, cómo los tienen guardados, hasta la diversidad, ¿no? O sea, imagínate ver todo eso. Va a ser como un deleite. Impresionante. No, impresionante. Sí. Y entonces, es como para, va a ser como para volverse locos. Esas colecciones van a ser muy bonitas. Sí, y ir con mucho tiempo. Porque van a ser enormes. Claro. O sea, ¿cuál una semana? Me voy un mes, ahí se ven. Con permiso, pero ya me voy. Exacto. Sí. Sí, no, está. Sí, ahí sí, sueño con eso, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, no sé. Cada quien, ¿no? O sea, no sé. Tú eres equi... Estudias equinodermos, ¿no? Entonces, para ti, para ver una colección de equinodermos, debe ser así como guau, ¿no? Sí. Paraíso. Sí, ¿no? Súper padre. Bueno, Viola, ya estamos llegando al final de esta interesante entrevista, que la verdad me ha encantado mucho platicar contigo. A mí también, gracias. Antes de despedirnos, ¿algún consejo que nos quieras dar, no sé, sobre las colecciones, sobre la vida, lo que tú quieras? Pues, tengo muchas, pero... Sí, sí. Sí, sí. Voy a compartir algunas. No, bueno, pues, para empezar las colecciones, ¿no? O sea, valoren las colecciones, denle su lugar, depositen sus ejemplares en colecciones, sigan las indicaciones que les dan en las colecciones, ¿no? Pero, ahí, híjole, me ha tocado también cada visitante que, ¡ay! Es así, un desastre, ¿no? Desastre. Así tiran y ya revolvieron todo y eso sí es así como de, ¡oh! Que nunca... Bueno, cuando vayan a una colección, sean cuidadosos, ¿no? Están trabajando con material único, ¿no? No solo de paleo, de todo. Entonces, hay que ser súper cuidadosos, hay que seguir las indicaciones, ¿no? Por algo sigue ahí el material, ¿no? Porque se ha cuidado bien, entonces, si no lo cuidamos, tanto los que estamos ahí como los que llegan a revisarlo, pues, el material se va a perder, ¿no? Y eso, pues, es pérdida de información científica, biológica. Incluso, pues, para el público, ¿no? En general. De la vida, bueno, pues... Pues, tal vez que no se casen con una idea, ¿no? No sé, yo entré... O sea, mi idea de lo que quería estudiar cambió muchísimo, ¿no? Desde que entré a la facultad hasta este momento, ¿no? Y incluso todavía sigue cambiando, ¿no? Yo creo que ya más o menos tengo ni idea de en qué quiero hacer el doctorado y no tiene nada que ver con los trácodos, ¿no? Entonces, no se casen con una idea. Al final, la vida les va presentando oportunidades, opciones y... Y, pues, hay que tomarlas, ¿no? O sea, no... Si yo me hubiera casado con la idea de que quiero hacer los trácodos, quién sabe dónde andaría, ¿no? Entonces, no estaría aquí. Pero, pues, al final me llena... Me gusta esto, ¿no? Y me gusta porque le di la oportunidad de hacerlo, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y eso me gusta muchísimo. Entonces, creo que es algo muy valioso que también aplica para mí, ¿no? O sea, no casarte con una idea, ¿no? Que todo puede cambiar. Cualquier opción que tomes o desviar puede estar bien, ¿no? No es mala. Al final nos vamos adaptando, nos vamos adecuando a lo que se nos vaya presentando, ¿no? Y para adelante, ¿no? Siempre. Así es. Tomar esos riesgos, ¿no? De salir un poquito de nuestra zona de confort. A lo mejor al principio, pues, nos da miedo, pero al final sí nos arriesgamos. Exactamente. Sí, sí. Justo eso, ¿no? Salir de la zona de confort. Porque ya mi zona de confort eran los trácodos, ya los conocía. Ya hasta la geoquímica, ¿no? Le hacía. Pero salir de eso, ¿no? Y enfrentarte a personas diferentes, a situaciones diferentes, a problemas diferentes, todo eso, ¿no? Es muy importante para avanzar. Sí, yo creo que ese sería como mi consejo de vida. Muy valioso y muchas gracias. Bueno, pues, hemos llegado al final de esa increíble charla, Violeta. No me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado y, pues, compartir tus experiencias y, pues, que nos hayas platicado todo esto, ¿no? Que lo que hay un poquito detrás de todas estas colecciones tan importantes y tan necesarias. Muchas gracias. No, pues, a ti, Diego. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito esto platicar, así como muy personal, ¿no? Muy cercana, ¿no? Está muy padre. Muchas gracias. Un gusto. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Yo los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Y si quieren ver de nuevo, pues, esta interesante entrevista con Violeta, pues, se queda guardado aquí en los Gigi TV. Y más tarde se sube al canal de YouTube. Muchísimas gracias, Violeta. Y, pues, seguimos en contacto. Gracias, Diego. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Bye. Bye. Aquí. Gracias.